Bueno, para esta parte yo tengo que pedirles algo. ¿Tienen ganas de cantar? Pero con toda su alma. Que piensen en las cosas más lindas que les pasaron, en esos amores que se extrañan con el alma. Y cantamos esta canción con todo nuestro corazón, ¿se animan? Pero tengo que pedirles algo más. Entonces, ustedes van a crear el clima de esta canción. Así que yo les voy a pedir a todos ustedes, ustedes van a hacer las luces, exactamente. Así que empiecen a sacar todas sus luces. Así es. Carlitos, por favor, nosotros vamos a calmar nuestras luces para que este público hermoso de Cosquí vaya a iluminar esta noche. Y les digo, iluminen esta noche porque es muy especial. Muchas gracias por todo esto. Ha sido un enorme placer estar con ustedes. Será hasta siempre. Muchas gracias. Cuando usted diga, maestro. Dios, la vida, nosotros vamos a calmar nuestras luces. No, 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 no. No, 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 no. La vida, nosotros vamos a calmar nuestras luces. ¡Vamos, vamos a calmar nuestras luces! Y nos vemos a los dos. Amén. 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 De nuevo el sentido de la libertad, sin ti imagino volver a empezar, quiero saber que perdí, desde que no estás aquí ya no vuelvo a esperar, de nuevo el sentido de la libertad, sin ti no imagino volver a empezar, quiero saber que perdí, desde que no estás aquí, solo me habita el dolor, se me va la vida sin saber de ti, amor. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Quiero que aplauden al responsable de lo que va a pasar esta noche, por favor. Gracias. Le digo, Flaco, le digo, ¿en qué momento se te ocurrió esto? Y si venía en el auto manejando, y si ahora quiero cantar el 31. Gracias hermano, gracias. Gracias a vos. Esta es tu noche y nosotros estamos felices de estar aquí, de poder compartirlo con vos, sinceramente, te hemos visto crecer, te conocemos primero como ser humano y después como artista que sos inmenso. Muchas gracias por este momento hermoso. Gracias a vos por invitarme al escenario. Gracias a ustedes por recibirme de esta manera. Gracias. Estas son las noches de Cosquín, esta es la magia de Cosquín y nosotros, como todos ustedes, tenemos el honor de vivir cada año y ser parte de esta hermosa historia que hace 60 años que se escribe. Esta fiesta es de todos nosotros. Y para mí es un honor estar acá y es un honor compartir el escenario con vos. Gracias hermano. Gracias. Pensamos que esta noche era especial por un montón de cosas y hoy es el aniversario del día de nacimiento, de su cumpleaños, del señor Atahualpa Yupanqui. Y estamos parados arriba de estos tablones que llevan su nombre, en su honor, en todo lo que nos ha dejado, en ese legado inmenso que nos ha dejado y por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder brindarle nuestro homenaje con una de sus obras. Maestro. Del cerro vengo. Alucino. Quiero bajando. Camino y piedra. Traigo enredada en el alma mirar una tristeza. Traigo enredada en el alma mirar una tristeza. Me excusas de no quererme, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me llego. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo, es mi destino y el mar y el camino. Y un sueño nevado libero mi da, soy el peregrino. Y un sueño nevado libero mi da, soy el peregrino. ¡Gracias! Más que la dicha busco, vivo penando. Me voy andando, cuando debo quedar mi vida, me voy andando. Y cuando debo quedar mi vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino. Y sin que nadie lo sepa vida, me voy andando. Y sin que nadie lo sepa vida, me voy andando. Soy pegrino. Oh, oh, oh Oh, oh, oh De un sueño lejano y bello vida Soy peregrino De un sueño lejano y bello De un sueño lejano y bello vida Soy peregrino De un sueño lejano y bello vida Chacarera Peregrino De un sueño lejano y bello vida Para cantar he nacido Soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol Que se deshoja de pena A veces levo del fuego Palabras de primavera Mi sangre canta por dentro Como la lluvia por fuera La noche canta y convierte Sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo Musicaliza mi cena Yo nunca miro la rosa Por su color de quimera La miro porque ella tiene La sangre de los que sueñan Porque en su gato florece La mano del que la siembra Si el canto no se levanta Como la hoguera del fuego Si no libera la pega De los que están en la tierra De alas y de que suene La voz de la chacarera Así como canta el río Cuando la noche nos llega Y sin mirar su camino Sigue su rumbo de tierra Vuelve cantando a los que vienen Caminando por la tierra Con plaza azul estrella Y una guitarra encendida Y en su corazón de fuego La vida sufre y la grita Con el péril de su voz Con las esperanzas La luchita Por eso canto a las cosas Que me va dando la vida A los changuitos de barro Condeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas Y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta Como la hoguera del fuego Si no libera la pega De los que están en la tierra De alas y de que suene La voz de la chacarera ¡Gracias! 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 Este es el abrazo Y es la clave Que abre el costín de las emociones Y los dos amigos Con una plaza de pie Que los está aplaudiendo Porque agradece la entrega Y por supuesto Que van a estar aquí En esta Plaza Próspero Molina Jorge Rojas El aplauso bien fuerte Y la grandeza De invitar al amigo Que más tarde Va a volver aquí A este escenario Abel Pintos Bien fuerte ese aplauso Para darle las gracias Uno de los enormes momentos De esta luna festivalera Que tiene todavía mucho Para compartir con todos ustedes Pero me parece Me parece que esa plaza Está pidiendo ¿Habrá tiempo Maestro Rojas? Todo suyo Gracias hermano querido Muchas gracias ¡Bailamos Coquín! ¡Bailamos Coquín! ¡Bailamos Coquín! Mambo de la vida Andando escribo mi destino y marca mi rumbo el corazón Me animo y echo a volar mis sueños y en ellos mantengo la ilusión Prefiero lidiar un equipaje, despacio me gusta caminar Pensando en disfrutar del viaje, no me apuro por llegar Sigo mi camino y todo puede ser, la vida no me deja de sorprender Te da y también te quita y a veces te hace mal Me llena de alegría y felicidad, bailo al sol Te da mi amor siguiendo el compás y la vida me lleva de aquí para allá Como nunca se saben las vueltas que dan Lo mejor de la vida hoy te puede pasar Y como baila Pinto, sabes, ahí va La gloria es para los valientes, el cielo para quien sabe amar En cambio, la muerte y los pesares nos llegan a todos por igual Si es mucho o es poco lo que tengo, ¿qué importa si no hace lo que soy? Del mundo me iré con lo vivido y cantando una canción Yo sigo mi camino y todo puede ser, la vida no me deja de sorprender Te da y también te quita y a veces te hace mal Te llena de alegría y felicidad, bailo al sol De la vida voy siguiendo el compás y la vida me lleva de aquí para allá Como nunca se saben las vueltas que dan Lo mejor de la vida hoy te puede pasar Bailo al sol de la vida voy siguiendo el compás y la vida me lleva de aquí para allá Como nunca se saben las vueltas que dan Lo mejor de la vida hoy te puede pasar Lo mejor de la vida hoy te puede pasar Una juntada de amigos inolvidable que esta plaza agradece con ese aplauso Jorge Rojas, Adel Pintos que volverá más tarde a este escenario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video